Hoy 27 de octubre del año 2022 se lleva el entrego a la casa de la novia Sabina Rufino Bruno El novio es Plácido Zuluarán Mauricio, lo acompaña su hermana Paulina y también Felipa Zuluarán Mauricio Vamos el entrego de los marranitos que vienen allá y la banda Santa Cecilia Tradición que perdura, voy en espacio cerrado para tomar fotos Y aquí para todo el mundo, mira, lleva los dos marranos ahí y la paita chicharronera Vean los marranitos, tradición que perdura en Zayula, desde antes de la llegada de los españoles Aquí van, miren, para todo el mundo, desde el barrio de Belén, transmitiendo para todo el mundo Tradición que perdura, aquí vienen, aquí vienen los padrinos, vienen los padrinos de Cuete Mira, suelte más Cuete, aquí va el padrino Lalo, es padrino Lalo Zuluarán Torres, médico veterinario Gracias, es padrino de la hoja, esta es la hoja buena para tamales, miren, y lleva el agua amarga Y acá viene la güera, madrina de refresco Madrina de aquí va a Belzul Barán Mauricio, padrino también de la hielera y refresco, vámonos Y aquí nos vamos, voy a hacer cortes e intervalos porque estoy grabando encerrado Para poder tomar fotos, porque me fallaron mis asistentes Y entonces, más allá, haré uno en vivo Vean los marranitos, saludos para todos los estados norteños Sinaloa, Sonora, Nayarit, Baja California, Playa de Rosarito Aquí vamos, en la calle Guillermo Prieto Para salir a la carretera transística Víspera de San Juditas Aquí viene el novio, contento Plátido Zuluarán Mauricio 50 años de matrimonio, bodas de oro Bodas de oro Bodas de oro Bodas de oro Mañana por la iglesia, en la parroquia de San Isidro Labrador Aquí estamos en la carretera transística Carretera Federal Que une Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca Aquí va a ser su recorrido el novio Plácido Zuluarán Mauricio Quien celebra sus bodas de oro el día de mañana Hoy es el entrego En la casa de la novia La señora Sabina Rufino Bruno Y aquí voy a hacer un corte para luego seguir en vivo Luego es mucha carga para subir al interno La banda Santa Cecilia Estamos tomando la carretera federal Viva Sayula de Alemán Veracruz Y todos sus hijos Que vivan los novios Oye la tamaliza Aquí llevan un guajolote, miren Aquí hay otro guajolote ¡Si! ¿Si? Y aquí vemos los marranitos Al compás de la música de viento, vámonos Sayula, feliz con estas tradiciones que nos hace recordar cuando se fundó allá sobre el año de 1300 Tradición que perdura La música en Sayula hace feliz a todos los hermanos Y más los que están allá afuera, los que están en otros continentes, en otros países Vean, al ver a estos marranitos, se les antojan los cueritos